Música Cuando desperté, estaba a estudiar aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel, su labio de ser, en su corazón allí me refugié A tu corazón, la te doy por dos, y si canto yo, canto para ti Que mi vida entera, toda te la doy, ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu puerta y tu verás, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor es tu verás Me conduces bien, siempre te amaré, aunque estemos lejos, yo aquí estoy Seré tu poder, tu razón de ser, tu serás mi reina, mi única mujer Tus seros me alian, tus serás tienen, eterno romance confidente en fiel Miña cruz en vida, amor de mi ser, agua de este río que yo beberé Tu puerta y tu verás, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor es tu verás Tu puerta y tu verás, el silencio de mi voz diciendo te amo Tu puerta y tu verás, el silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor es tu verás Soy un niño enamorado Y un diseño de tu sueño en mi plantado Con sentida mariposita Un señor carita, MRF стр د río que es una madre Exigverá, mi mujer no roja, mi늦 Islander Centro de enfermaré y patroniza Con sentida mariposita Cuenta ella y quiero decirte